El objetivo, como decía, ha sido conocer la dimensión y las características del fenómeno, prestando especial interés a la vivencia de las mujeres que pasan como acusadas de cometer infracciones por las comisarias de nuestro territorio. Los principales resultados evidencian diferencias de género en el volumen de mujeres que configuran las estadísticas policiales, en el tipo de delitos que cometen y las consecuencias que tienen, en la experiencia personal de la detención en cuanto a las emociones y a las preocupaciones que viven y en las necesidades que tienen y en cómo la institución policial las identifica y resuelve.